Hola amigos de las redes sociales de Diario La Tribuna, nos encontramos con Rosmón Avedrabo de García, la presidenta de FUNOCAN, quien nos explicará un poco sobre esta brigada que tienen en este momento en el centro de Tegucigalpa. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están viendo en las redes de La Tribuna. Quiero decirles, pues como años consecutivos, desde el 2012, estamos haciendo estas brigadas médicas en el Parque Central, donde ustedes ven a continuación nuestro cuerpo médico, está atendiendo a todas las pacientes que van circulando por el parque y de esta manera, pues hacerles el examen preventivo del cáncer de mama y también poderles realizar esa mamografía a todas las mujeres de escasos recursos económicos que estaremos llevando a nuestra fundación. Gracias a todos los que de una o de otra manera han contribuido para que nosotros podamos hacer estas brigadas, a las empresas públicas y privadas que nos ayudan, a ustedes que de una o de otra manera en nuestras alcancías que adquieren promocionales, gracias para poder seguir ayudando a más mujeres de escasos recursos económicos. Estamos a continuación atendiéndolas y con mucho amor, porque esto es parte del liderazgo que hace Funocam, es llevar el mensaje a toda la población de Honduras. Nosotros somos Funocam, la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama. Muy bien, nos gustaría que nos comente un poco también sobre cómo es el proceso que se realiza para poder participar en esto de la mamografía. Todas las personas que van caminando y transitando por el parque central adquieren un número. Con este número se presentan y les están haciendo aquí en la parte de atrás su estudio. Luego pasan a que les controlen la presión. Después, a continuación, ustedes ven, el cuerpo médico está en estas cartas y van para chequearlas. Ellas tienen que traer su tarjeta de identidad para tomar todos los datos y a las personas que necesitan de inmediato una mamografía, las estamos transportando a nuestra fundación, a Funocam. Así es, nos gustaría que nos comente también un poco sobre cuántas personas han venido, cuántos días van a estar, en qué horario van a estar atendiendo a las personas, para que quienes nos están mirando se animen y vengan, ¿verdad? Ok, invitamos a las personas que puedan venir. Vamos a atender 150 pacientes. Ahorita comenzamos hace media hora y ya llevamos 30. Estamos equipados para atender 150 en esta fresca mañana. Las invitamos a que vengan todas aquellas personas de escasos recursos económicos, personas que no tienen cómo pagar una consulta médica, personas que no tienen cómo pagar una mamografía. Nosotros las esperamos, las apuntamos y las que no pueden obtener la mamografía el día de hoy, las vamos a citar para los siguientes días, para que lleguen a la fundación. Esto es completamente gratis para las mujeres de bajo ingreso económico, escasos recursos médicos que no tienen seguro social, que su entrada económica no llega a un salario mínimo. Muchísimas gracias. Sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres y nos gustaría saber si están atendiendo personas del sexo masculino también. Así es. El cáncer de mama le puede dar a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier rango social, de cualquier color y de cualquier origen. El hecho es ser mujer. A los varones también les da cáncer de mama. Por cada 100 mujeres con cáncer de mama le da a un varón. También los varones hacen su cita para que se les revise. Ustedes a continuación vamos a ver aquí a los voluntarios de química y farmacia, doctores voluntarios, tenemos de la Universidad Autónoma de Honduras, todos se suman para poder realizar esta gran brigada y llegar a más mujeres de nuestra querida Honduras. Muchísimas gracias. Y pues para finalizar nos gustaría que le dedique algunas palabras a las mujeres que la están mirando y a los hombres también, ¿verdad? Porque sabemos que esta enfermedad, como lo dijimos antes, es una enfermedad que ataca a hombres y a mujeres. Sí, yo les recomiendo a toda la mujer que a partir de los 40 años necesitas realizarse una mamografía. Una mamografía salva una vida. Hacerse su, periódicamente, mensualmente, su autoexamen de mamas, detectar si yo me encuentro algo que no estaba en los meses anteriores, es acudir a un médico, si es persona de escasos recursos, pues acudir a la fundación donde la consulta es completamente gratuita, ver cambios hormonales, revisarnos nuestro cuello, nuestras axilas, si tenemos pezón hundido, si tenemos pelotitas, hundimientos, todo eso es muy importante. Nosotros recomendamos llevar una buena dieta alimenticia, hacer ejercicio todos los días. Estas son parte de las recomendaciones que hacemos, porque cáncer de mamas le puede dar a cualquier mujer, de cualquier estado, de cualquier edad. Nosotros, a continuación, tenemos a nuestras pacientes que han sido de cáncer de mamas, que también ellas vienen a ser voluntarias, a decir presentes, ya te hiciste tu mamografía, ya te chequeaste. Eso es lo que nosotros hacemos en la fundación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y síganos en el canal de la tribuna y síganos en las páginas de Funocam, estamos en las redes de Instagram y de Facebook. Nuestro teléfono es 95003288. Si quieres concertar una cita vía WhatsApp, en las páginas de Facebook, ahí están todas las indicaciones y varios teléfonos que ustedes pueden llamar y hacer una cita. Bueno, muchísimas gracias, Rosemary. Agradecemos, ¿verdad?, por su entrevista y también por todo lo que están haciendo por las mujeres y los hombres hondureños en este momento. Me vine a las 7 y he estado este tiempo y el examen fue exitoso. Sí tenía mucho miedo, mucho miedo a hacérmela, pero ya me lo hicieron. ¿Me regala su nombre, por favor? Maribel Cruz. Maribel, ¿desde dónde viene usted hasta hacerse este examen? Colonia Villanueva. Experiencia. ¿Algunas palabras que usted le quiera decir a las mujeres que nos están mirando en este momento para que se animen y vengan a hacerse su examen? Que vengan a hacérselos. Muchas mujeres tenemos miedo a hacerlo esto, pero no, hay que hacérselo. ¿Cómo fue su experiencia en este proceso? No, sí tenía mucho miedo, mucho miedo. Pero ya cuando me lo dicen, estoy tranquila. Sí, no, no, para qué, invito a todas las mujeres que vengan a hacerse el examen. Me han otorgado hoy, por primera vez visito a Fenoca. ¿Cuál es su nombre? Margarita Hernández. ¿Desde dónde viene para hacerse el examen? De Colonia Miraflores. ¿Y ahorita usted ya se realizó el examen? ¿O en qué parte del proceso está? No le entiendo. ¿Ahorita ya se realizó el examen? Sí. Ya me lo revisé. Voy a sacar la cita para hacerme la mamografía. Nos gustaría que le regale algunas palabras a las hondureñas que nos están mirando en este momento. Pues gracias por que sigan viniendo a hacerse acá porque es gratuito. Bueno, mi nombre es Michelle Cáceres y pues me alegro que estén en la fundación porque hay personas que no tienen el alcance para pagar un examen. Entonces me alegro que estén ahí para que toda la comunidad y todas las personas, más las señoras, la juventud, que no tiene cómo revisarse, ahí están las puertas abiertas para que se puedan chequear. ¿Qué le diría a usted de las mujeres que las están mirando en este momento para que se aboquen a realizarse el examen de la mamografía? Sí, que se aboquen porque es muy necesario revisarse una vez al año tan siquiera y ya que gratuitos están excelentes las puertas abiertas para todas las personas, más las mujeres que tenemos que revisarnos, ya seamos jóvenes o ya sean señoras. Para Diario La Tribuna, informó Sofía Mayrena.